Hola a todos, ¿qué tal estáis? Ya estoy por aquí otro día más, día 2 del confinamiento, así que comenzamos. Buenos días a todos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Ya veis que yo tengo la voz un poco tocada. Tengo mocos, me duele la garganta, me duele la cabeza, pero de los 4 soy la que mejor está. Como visteis en el vídeo anterior, mi marido por la noche dio positivo, así que uno más. También está en la habitación de matrimonio durmiendo y en su despacho trabajando. Está trabajando desde casa, ¿vale? Ayer se encontraba fatal, hoy se encuentra un poco mejor. Y nada, por lo que yo os puedo decir que me dice tanto Carolina como mi marido que es como la gripe, ¿vale? Que sienten ese cansancio, los mocos, congestión y demás. Bueno, quedamos Aina y yo, veremos por dónde salen los tiros, pero tiene todos los números de que también lo vayamos a coger. Y ya está. Ahora me veis sin mascarilla porque estoy en la cocina, como veis, que me estoy haciendo mi desayuno. Y ya está. Vamos todos con la FP2 y listo. Yo soy la que está bajando a Cooper porque de momento... Eso es lo que soy yo la que está bajando a Cooper y demás porque soy la que es negativo. Y poco más. Baja, hace sus cosas para casa y listo. Así que nada, voy a... Hacerme el café. Y eso era una tostada que me estoy haciendo porque llevo unos días con el estómago cerrado. Vosotros entenderéis la tensión, el miedo o los nervios que se viven. Y ya está. Así estamos. No hay otra. Hoy tengo que seguir poniendo lavadoras y volver a limpiar todo para desinfectar. Y poco más. El lavavajillas que visteis que puse en el vídeo anterior, pues lo puse en modo intensivo, ¿vale? A tope, que desinfecte bien. A temperatura alta, igual que la ropa, ¿vale? A 60 grados. Así que, bueno. Estos vlogs son un poco informativos. Cómo es nuestra vida de confinados. Madre mía de mi vida. Bueno, lo he dicho. Que os voy poniendo trocitos de lo que hago. Estoy sacando todas las sábanas y poniéndolas a lavar. Ahora tengo puesto el edredón, el nórdico. Ahora os lo enseño. Y por eso estoy con la mascarilla y eso. Porque estoy entrando en la habitación. Para poder sacar todo y cambiar las sábanas y demás. ¿Vale? Esto la verdad que me da doble faena, pero es lo que hay. Por cierto, ahora os enseñaré que yo me he acabado de hacer un test y he salido negativo. ¿Vale? Y mi hija pequeña también. Pues veis, ya tengo ahí el edredón. Y lo vamos a poner en plumíferos. Aquí. A ver, no me deja. Pues no. Pues lo que voy a hacer es ponerlo aquí. En el algodón color para desinfectar. Porque tiene que ser a 60. Lo voy a poner a 1200 porque luego lo voy a meter en la secadora. Así que, listo. Mirad, veis, el de mi hija pequeña que pone la A de Aina y el mío. De ahora mismo negativo los dos. ¿Vale? Así que, vamos resistiendo. Y mientras se está haciendo la lavadora, bueno, el edredón, luego lo pondré en la secadora. Tengo que seguir, porque no... Sí, se puede apretar, pero entonces no se lava. Entonces hay que hacerlo despacio. Me voy a poner a hacer la comida. Pero os quería decir que yo, por ejemplo, ayer fui al ambulatorio con Carolina, pues para confirmar el positivo y dar parte. Pero que sepáis que, bueno, a lo mejor ya lo sabéis, yo no lo sabía, que entrando... Bueno, yo puse, he puesto en Google cómo confirmar un positivo en Cataluña. Y entonces te salen unas farmacias adheridas a tu población, ¿vale? Para que puedas llamar y decir, oye, pues he dado positivo, ellos te apuntan, bueno, lo registran. Y si tienes que pedir la baja o lo que sea, pues también te lo tramitan, ¿vale? Te llega un SMS a tu móvil, así que no tienes que salir de casa. Que es lo que acabo de hacer yo con mi marido ahora. Y nada, ya está. Poco más que... No queda otra. A mí me duele todo. Pero como veis, algo negativo. Así que algo positivo hay que sacar de todo esto. Pues nada, voy a hacer la comida y a recoger la vajillas, que ya está limpio. Y a poner otro. Ahora esto es un no parar. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. 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 Y ya está. Lo que voy a hacer es, ahora estaba a punto de terminarse ya la lavadora, pondré el edredón a secar, lavaré las sábanas también y la manta. Mira, Cooper ya está haciendo pipi y como esta mañana ya ha hecho popo, pues para casa. Y nada, ya está. Poco más, poco más. Venga, Cooper, muy bien. ¿Veis? Ya me doy la vuelta para arriba, sin tocar a nadie, sin tocar nada. Y listo. Vamos, Cooper, cariño. Ay, Dios mío. Y no me digáis. ¿Y por qué no baja Cooper otra persona? Bueno, primero que yo estoy dando negativo. Y segundo que yo no vivo al lado ni de mi madre, ni de mi padre, ni de mi hermana, ni de mi suegra, ni de nadie. Así que es lo que nos toca. La persona que da negativo, pues es la que se encarga. Ay, eso que venía un niño y me he apartado. Que eso, que como no tengo a nadie cerca, pues es lo que hay. No puedo hacer otra cosa. Aunque di ese positivo, Cooper tiene que bajar. Así que no hay remedio. No hay otra cosa. Mirad, el edredón ya está. Lo voy a poner en la secadora y ahora tengo que lavar eso y la cama de matrimonio ya estaría. Mirad, aunque no vais a ver mucho, bueno, ya se está haciendo de noche, acabo de tender la segunda lavadora y ya he cambiado mis sábanas. Bueno, pues para cenar, esto. Un poquito de pan de paillés, una tortilla francesa, un poco de embutido y listo. Aunque ahora os daré la cara y os lo explicaré, pero algo rápido porque me duele todo. Por aquí tengo una manzana empezada que se lo estoy dando a Cooper. Tengo esto por recoger, esto para poner en el lavavajillas y poco más, la verdad. Cooper está allí durmiendo, ya ha limpiado también la alfombra y estoy súper mega cansada. ¿Qué digo? Voy a dar la cara. He dicho mis sábanas, pero el que duerme en la habitación es mi marido, eh. Yo estoy durmiendo en el sofá. Mirad. ¿Veis? La almohada, el saco de dormir, en fin. Yo ahora lo que tengo, no sé si os lo he dicho, estoy un poco así, ¿no? Este móvil. Tengo, me duele el cuerpo, la verdad. Y no sé si es de la misma tensión, el mismo nerviosismo, el mismo todo. No lo sé, porque ya os he enseñado que he vuelto a dar negativo. Pero, o es que ya está empezando, no lo sé, no tengo ni idea. Esta noche les voy a hacer algo rápido de cena, una tostada con una tortilla de la francesa o algo así. Yo lo que quiero es que sea la hora de bajar a Cooper, poder darme una ducha, tumbarme y listo. Y mañana será otro día. ¿Y qué más os iba a decir? He bajado a la farmacia para ver si, por casualidad, encontraba test, pero de los de saliva. Que tampoco sé si os lo he dicho o no. Se me está yendo bastante la cabeza, la verdad. Tengo tantas cosas en la cabeza. Es que también me llegan cosas de colaboración y digo, madre mía, justamente ahora. Pero bueno, pues están agotados. Están agotados porque realmente son los que se les hace a los niños, ya que no les hace pasar tan mal rato, ¿vale? Y luego aparte, yo creo que también se están agotando porque han salido en la tele que son más fiables esos que los de nariz. A ver, los de nariz, si das positivo pues ya está. Pero si das negativo, como siempre está la cosa de, ¿será positivo o no será positivo? ¿Lo habré hecho bien? ¿Lo habré hecho mal? En fin. Que un sin vivir. Pero bueno, no hay otra. Hay que esperar y listo. Ya está. Lo que pasa es que Ainao se encuentra bastante mal, la verdad. Y lleva prácticamente todo el día en la cama. Así que nada, solo queda esperar y ya está. Yo también quiero ver si con la ducha, con el agua calientita y demás, se me pasa este dolor de huesos. O es que ya empezamos. Y en los próximos días voy a ser yo. Ojalá que no. Y nada, que hoy poco más. No tengo más que ofreceros. Ya sabéis que el estar aquí encerrados, pues es lo que tiene. No tiene mucho más. ¿Vale? Así que nada, que espero que me disculpéis y que lo entendáis tan bien. Al menos, tampoco quería dejar de grabar porque, bueno, esta es la realidad mía y de mucha gente. Así que, nada, un día menos. ¿Vale? Como esto vosotros lo estaréis viendo seguramente un lunes, pues nos vamos viendo en la semana. Y eso, que tengáis un buen inicio de semana. Y os espero mañana en el próximo vídeo. ¡Chao! Diles adiós, diles adiós. Yo soy el enfermero número 2. ¿A que sí, gordo? Oye, así no me ayudas mucho tú, ¿eh? Cooper, ¿tienes sueño? ¿Estás cansado? Bueno. Pues diles adiós. Hasta mañana. ¡Chao! Un besito. Un besito. ¡Mua! ¡Un besito! ¡Gracias! Un besito.